Ay, mami, enciéndete, que estás suelta Mamita, diablita, bien freca Ah, eh, quiere party Ah, él sabe que es nari Ah, él viene de Cali Ah, eh, ah Ah, eh, quiere party Ah, él sabe que es nari Ah, él viene de Cali Pobre diabla Uygo, uygo, uygo Uygo, uygo Uygo con la nalga Uygo, uygo, uygo Uygo, uygo Ah, eh, ah Ah, uy, ah Ah, uy, ah Uygo, uygo Uygo con la nalga Uygo, uygo Tiene eso igualito que su mamá Pobre diablo Tiene eso igualito que su mamá Pobre diablo Ay, mami, enciéndete, que estás suelta Mamita, diablita, bien freca Ah, eh, quiere party Ah, él sabe que nari Ah, él viene de Cali Ah, eh, ah, ah, eh, quiere party Ah, él sabe que nari Ah, él viene de Cali Pobre diabla Uygo, 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 uygo con la nalga Uygo, 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 uygo Uygo, uygo Ah, ah, ay, ah, ay, ah, ay, ah Tengo, uygo Uygo con las nalga Tienes igualito que su mama Pobre diabling Tienes igualito que su mama O breviu Yo, bad boy, buey Spau un bol clap până a cel'lusten